Segundos, mucha atención, esta madrugada hay seis capturados en Ecuador, relacionados con el asesinato anoche de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial de la derecha, cuyo crimen conmueve no sólo a Ecuador, sacude la política ecuatoriana, pero a toda América Latina. Estos capturados están relacionados con el narcotráfico, con el cartel de Sinaloa y con las bandas de los lobos y los choneros, así se hacen llamar, son grupos criminales que habían amenazado al candidato presidencial que prometió derrotarlos en un año y medio. Los capturados del crimen están en Quito, en Coconoto, en Bartolo, barrios de Quito en donde se produjo el asesinato. Ya les vamos a ampliar esta noticia que es la más importante no en Colombia, no en América Latina, en todo el mundo. Este país, Ecuador, vive una de las peores crisis de su historia por el asesinato de Villavicencio, un hombre no sólo activo en la política de Ecuador, también muy pendiente, muy metido en la política en Colombia. Había venido a Bogotá el año pasado a denunciar a Piedad Córdoba, había escrito sobre el episodio de Nicolás Petro, buscando una relación de la financiación de Petro en la campaña del año pasado con la política ecuatoriana. Ya les vamos a contar de quién era este hombre, declarado enemigo del socialismo del siglo XXI, del que hablaba permanentemente. Iba segundo en las encuestas, las elecciones ecuatorianas son el 20 de agosto, la semana entrante, es decir, lo mataron a 11 días. El presidente Guillermo Lazo declaró anoche, estado de excepción en todo el país, durará 60 días, se cancelaron las celebraciones de hoy día 10 de agosto, que es el día de la independencia para los ecuatorianos. Hubo 40 disparos anoche cuando estaba saliendo del colegio Anderson, en el norte de Quito, estaba terminando un evento político, lo estaban montando a una camioneta que no era blindada, increíblemente, en unas condiciones de seguridad que recuerdan mucho el asesinato de Luis Carlos Galán en Colombia. Unas fallas flagrantes en seguridad, lo sacaron por delante, lo metieron a un carro que no era blindado, y allí recibió tres de esos 40 disparos. Los tres hicieron impacto en la cabeza, murió prácticamente en el lugar, aunque lo llevaron a una clínica, llegó ya sin signos vitales. Esta mañana, con razón, su esposa Verónica Saraus, culpa al esquema de seguridad de las fallas que habrían permitido el crimen, dice que Ecuador se va a ir al carajo, son sus palabras, y que lo que debe haber es una guerra civil, en medio de desespero y en medio de los problemas de seguridad. Le pide ella, la viuda, le pide al gobierno que se amarren los pantalones, una declaración, por supuesto, llena de dolor y llena de rabia, porque Villavicencio venía denunciando las mafias que lo querían matar, y efectivamente lo mataron. Y había denunciado con nombre propio a un fito, que es el alias de un narcotraficante, que le escribía su teléfono celular, que lo había amenazado en público y en privado, y que esta mañana es el principal sospechoso de él, aparentemente son las fichas, los seis capturados de las últimas horas en Ecuador. En la balacera de anoche, en ese barrio, en el norte de Quito, murió Villavicencio, pero también resultaron heridas nueve personas. La policía también confirma la muerte del principal sospechoso. Los medios en Ecuador y Coavisa están reportando hace algunos segundos que hay pistas claves y que habrá próximas capturas en estos minutos por venir. Ya le vamos a desarrollar esta historia. Villavicencio tenía también un pie en la política en Colombia. Se había reunido el año pasado con quien era el presidente del país, Iván Duque. No hay una sola palabra, ningún lamento, ningún comunicado del presidente Gustavo Petro, que la verdad está perdido desde ayer. No ha dicho nada. Sí hay un comunicado esta mañana de la Cancillería en Colombia. A propósito del presidente, la pregunta todavía es ¿dónde está el presidente? Finalmente, aplazaron para esta mañana el vuelo de regreso desde Belén hacia Bogotá. Estaba programado ayer al mediodía. No se hizo, según la Casa de la Niño, por razones de clima. El presidente no llegó a la foto final de la cumbre. La única explicación de su ausencia es que hubo problemas de clima, que el presidente estuvo en reuniones virtuales, pero no ha aparecido ni siquiera en sus muy activas redes sociales. Ya les vamos a contar de ello en Brasil. Lo de fondo fue la declaración final sin una palabra de lo que quería el presidente Gustavo Petro, tal vez derrotado, tal vez por eso abatido. El presidente anfitrión, el presidente Lula da Silva, no quiso acoger la propuesta del presidente Petro sobre meterle un párrafo a la declaración final prometiendo que se suspenderían la exploración de hidrocarburos, exploración y explotación de hidrocarburos, que es en lo que está el presidente en Colombia. En el mundo no fácil le van a comprar esa idea. Hay un nuevo termómetro de la política en Colombia. La desfavorabilidad del presidente Petro se trepó a 61%, lo dice la encuesta, el Gallup-Paul de Inbamer, el 61% de los encuestados desaprueba la gestión. Solamente el 33% lo aprueba. Y es posible que esa cifra del 33% sea la de siempre. Esa cifra es la del presidente Petro, del petrismo más duro siempre en la historia de su vida política. La seguridad y el orden público volvieron a ser el principal problema para la gente. Con el compromiso de una reunión con el presidente Petro, a propósito, esta madrugada se levantó el paro de taxistas que complicó ayer la movilidad en ocho ciudades. Ya les voy a contar cómo están Medellín y Bucaramanga y Cartagena y Neiva, las ciudades más afectadas por el paro de los taxistas que levantaron el paro con el compromiso de una reunión con el presidente. El gobierno de momento se mantiene inmodificable en la decisión de que no va a haber reducción en la tarifa de la gasolina. Esa tarifa que se ha disparado 47% desde que llegó el presidente Petro. Terminó la cumbre del gobierno con el fiscal hablando de las amenazas del ELN. Dice el fiscal, con razón, ningún grupo terrorista admite sus crímenes antes de. Dice que uno no puede ser tan imbécil, refiriéndose a la negación del ELN de que está planeando un atentado en su contra. Historias de Colombia y el mundo. En segundos también, la sonada en Briseño, en donde 200 campesinos allí en Antioquia impidieron la captura de seis disidentes de las FARC. El ejército y la fiscalía solo pudieron llevarse a dos de los sindicados. Vamos a compartirles esta mañana historias de Colombia y el mundo. Nuevos detalles del asesinato del doctor Arrieta. Aparecieron 80 mil dólares en la habitación del hotel en Tailandia y les contaré de los incendios terribles que hay esta mañana en Hawái. La noticia está en Ecuador. En segundos les presentamos información en directo desde Quito. Bienvenidos. Un gusto acompañarlos. Aquí está el resumen. En voces y sonidos en Mañanas Blue. Yo no le tengo miedo a la muerte porque yo ya vencí sobre ella. Se conoció el video del atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito que le costó la vida. Fernando Villavicencio salía fuertemente escoltado de un evento público en un colegio del norte de Quito y pese a que lo alcanzaron a montar a un carro oficial fue baleado desde el otro costado. Este es el duro mensaje de la esposa de Fernando Villavicencio, Verónica Zaraos. Aquí falló el equipo de seguridad de Fernando. Fallaron el jefe de logística, el jefe de seguridad. Falló, falló. Simplemente ya las cosas están hechas. El país se va al carajo. Aquí lo que debe haber es una guerra civil. Uno de los primeros en confirmar la muerte del candidato fue Carlos Figueroa, amigo íntimo de Villavicencio. Apareció un tipo y le dio tres balas en la cabeza. Lamentablemente falleció casi de manera automática. Y Galo Valencia, tío del candidato presidencial. Nos acaban de confirmar el equipo médico que ha fallecido. Es un dolor indescriptible. Es un dolor indescriptible para la familia. Fernando Villavicencio, quien ocupaba el segundo lugar de voto, luego de la abogada Luisa González, ya había denunciado varias amenazas en su contra. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Y justamente se había pronunciado sobre la captura de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vázquez, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa Delgado. Correa ha suicido, Correa ha suicido. A los pocos minutos del asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, habló su hermana, Patricia Villavicencio. Yo responsabilizo esta noche, ante el mundo, ante el país, la grave crisis delincuencial que estamos viviendo. Tras el atentado al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo anunció medidas para conjurar la crisis política que vive este país. Que declara tres días de luto nacional para honrar la memoria de un patrota que declara el estado de excepción por sesenta días. A través de un comunicado, el canciller Álvaro Leiva aseguró que el gobierno reafirma su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y confía en la fortaleza de las instituciones de la hermana República del Ecuador para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de este crimen. El fiscal general Francisco Barbosa se reunió con el ministro de defensa Iván Velázquez para determinar la veracidad y confiabilidad de las pruebas que demostrarían la planeación de un atentado contra su vida. Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. El ministro de defensa Iván Velázquez señaló que se debe determinar la veracidad y confiabilidad de la información. De que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable o también como puede ser otra de las hipótesis de enemigos del proceso de paz. Para el canciller Leiva, defensor de los diálogos de paz con el ELN, hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se anota como esto, un atentado. Yo diría que hay que averiguar muy a fondo, muy a fondo, porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con los ELN. Luego de un debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el ministro de Minas, Omar Andrés Camacho, aseguró que se mantendrá la posibilidad de exploración de hidrocarburos en Colombia. Nosotros vamos a mantener la actividad exploratoria del país y vamos a explorar en clave de energía. Y esa es la tarea que tenemos para la transición energética. La desfavorabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro, se mantuvo en el 61%, según la más reciente encuesta de Inva Merpol en las principales ciudades del país. Nos prometió un valor diferencial en la gasolina por ser servicio público, ser servicio esencial. Sin acuerdos, pero con el compromiso de reunirse con el presidente Gustavo Petro, anoche se levantó el paro nacional de taxistas, se mantienen las mesas de trabajo en todo el país y por ahora el precio de la gasolina no está en discusión. El viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez. Estamos revisando temas de tarifa para saber cómo en conjunto con las alcaldías podemos mirar la tarifa de costos que hoy tiene el taxismo y poder solventar una gran preocupación que tienen frente al incremento de la gasolina. Por cuenta del paro de taxistas y argumentando la situación de orden público en diferentes ciudades del país, la plenaria del Senado y la Cámara de Representantes cancelaron sus sesiones programadas para la mañana de este miércoles. Por prestar sus servicios para chuzar ilegalmente a Laura Ojeda Estupiñán, a la nueva compañera sentimental del político Nicolás Petro Burgos, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional. Según el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, la reducción en el costo del SOAT para algunos vehículos, especialmente el de las motos, no funcionó como se esperaba. Evidentemente la prima tiene que estar asociada al nivel de riesgo del vehículo y si las motos son más riesgosas que un vehículo costoso, pues la prima debe ser más cara. En motivo de la celebración del Festival de Verano de Bogotá, se llevará a cabo una nueva jornada de ciclovía nocturna, la cual iniciará a las 6 de la tarde y finalizará a medianoche. La directora del IRD, Blanca Durán, explica cómo será esta. 95 kilómetros de recorrido que vamos a tener desde las 6 de la tarde. Por las vías tradicionales de la ciclovía, carrera séptima, calle 26, calle 116, carrera 15. Un nuevo giro dio la investigación por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. La policía tailandesa habría encontrado en el teléfono del presunto asesino una amenaza de muerte del cirujano colombiano si éste osaba a terminar con su relación. Así lo ha publicado el diario El Periódico de Cataluña. También se sigue investigando de dónde habían salido esos 80.000 euros en metálico y una cadena de oro que se habían encontrado en la habitación donde ocurrió el crimen. Esto es lo que ha dicho por boca de su abogado, Fernando Oca. Noche histórica del Deportivo Pereira. Con este gol de Larry Angulo, el equipo matecaña logró un empate 1 a 1 frente independiente del Valle en Ecuador. Y gracias al marcador global de 2 a 1, el Pereira avanza a los cuartos de final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Su rival será el Palmeiras de Brasil. Estás escuchando Blue Radio.